¿Qué es el tema del que vamos a hablar hoy? ¿Qué es el tema del que vamos a hablar hoy? Lo importante porque no hay nada como reflexionar con una buena taza de café en la mano. Y vamos a hablar entonces de mercadeo sin careta. Pero yo en la medida de lo posible, en el tiempo que se me permita, quisiera hablar de la mayor cantidad de aristas posibles desde el punto de vista de mercadeo. Y de hecho, quiero empezar hablando de la forma en que nosotros estudiamos y entender que la manera de estudiar y de formarnos académicamente ha cambiado. No, no estoy hablando de pandemia, no estoy hablando de COVID-19. Estoy hablando de que cuando yo tenía por allá 8 o 9 añitos a finales de la década de los 70, yo ya quería ser médico. Yo decía, no, yo voy a ser médico porque yo quiero curar a la gente. Tuve también mi etapa, por supuesto, como todo buen niño. Quise ser policía, quise ser bombero, pero me di cuenta que todo lo que yo quería hacer era servir de alguna manera. Hasta que finalmente dije, no, yo quiero curar a mis compañeritos cuando se caigan. Y bueno, pasé a ser durante todo, desde creo que primer grado no curaba, pero estaba ahí al lado de la profesora mientras curaba al compañerito. Y yo le decía cariñitos en la espalda para que le doliera menos. Pensaba yo que le doliera menos y ahora sabemos que acompañar a una persona que está sufriendo algún tipo de lesión o daño, pues eso hace que duele menos hasta quinto año. Yo era la que tenía la llave de cajetín de los primeros auxilios y todo esto. Y yo recuerdo que mucha gente, pero mucha gente decía, ay, tú quieres ser médico, pero vas a tener que estudiar toda la vida, ¿no? Y yo me acuerdo que volteaba a ver a mis papás porque es así como que, bueno, este es el pana número 514.450 que me dice que no voy a dejar de estudiar, ¿no? Pero mi papá y mi mamá decían, tú tranquila, mamá, tú eres una empollona. Empollona en España es una persona que estudia mucho, ¿no? Y yo recuerdo que existe ese paradigma. El que quiere ser médico tiene que saber muy bien lo que va a hacer porque toda su vida va a estudiar. El paradigma hoy es otro. Bueno, además les cuento, no estudié medicina, yo soy licenciada en nutrición y dietética, y no solamente les quiero decir, y ustedes dirán, madre mía, pero que es una nutricionista, dietista, dando clases en mercadeo. Bueno, rapidito les voy a contar la historia, pero lo que les quiero decir ahora es que lo que el mundo nos está planteando en este momento es que no podemos dejar de estudiar de manera formal en la academia y por nuestra cuenta también. Pero el formarte en la academia te da la posibilidad, primero, de evidentemente enriquecer y nutrir cada vez más tu networking, tu red de conocidos, las personas a las que tú, con las cuales interactúas, y evidentemente te da la posibilidad de conocer el mundo desde un espacio cada vez más grande. Una paciente en el hospital universitario que pesaba 32 kilos, una paciente anoréxica que lamentablemente murió, ella me puso mi mundo upside down, me puso el mundo completamente al revés. Ahora imagínate tú, una persona de 23 años recién cumplidos, noveno semestre de su carrera, que ya lo que está es chinga porque le pongan aquí, aquí está Josie Tinejo que se ríe mucho con este cuento, está chinga porque te pongan aquí en la bata blanca licenciada. Y yo estaba a punto de que me bordaran el licenciada en la bata y me doy cuenta que si yo me gradué de nutricionista, voy a distar mucho de ser lo que mis pacientes esperaban que yo fuera. Porque yo como nutricionista sentía que no tenía todo el conocimiento que debía tener para trabajar y atender y entender, sobre todo entender a mis pacientes anoréxicos, bulímicos u obesos. Porque detrás de estas enfermedades sabemos que hay una connotación psicológica importante a tomar en consideración. Y yo no es que quería actuar como psicólogo, mucho menos como psiquiatra, pero sí entender que había como nutricionista detrás de estos pacientes. Eso hizo que yo hace 26 años atrás decidiera que mi primer posgrado fuera en psicología y por ahí también es parte de lo que les quiero decir. No solamente que no podemos dejar de estudiar, sino que además necesitamos formarnos en diferentes áreas, desde diferentes aristas para entender mejor a la naturaleza humana que está del otro lado, a ese otro que no soy yo, para poder generar otredad, ese gran arte de entender el respeto que merece el otro por el simple hecho de no ser yo y que mi existencia se justifica en la medida que existe ese otro. Mi existencia como ser humano se justifica porque hay un Ricardo, hay una Marían, hay una Alejandra, hay una Yossi, hay un Camachito, hay diferentes personas que de alguna manera justifican mi existencia como ser humano. Y en la medida que nosotros reconocemos la otredad, evidentemente podemos hacer de este mundo un mejor lugar. Entonces la idea no es dejar, primero, no dejemos de estudiar, demos espacio a la formación siempre en nuestras vidas y por otro lado, fórmate en áreas que no conozcas. Aclaro, no tengo absolutamente nada en contra de la supra especialización, sin dudas hay espacios del conocimiento donde la supra especialización es súper importante, pero, 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 también quiero decirles que yo, gracias a Dios, hace 26 años yo me hice caso a mí misma porque a mí todo el mundo me dijo que yo estaba loca, que no, que yo tenía que hacer mis posgrados en nutrición, porque en aquella época todo el mundo hacía, tú estabas condenado, si tú estudiabas derecho, tú tenías que hacer tus posgrados en abogacía. Si tú eras médico, en medicina, y si tú eras arquitecto, en arquitectura. O sea, irte para otro lado estaba de alguna manera condenado y eso es una locura. Pero yo decía, pero es que yo necesito entender estos pacientes, me dijeron loca, marihuanera, que no tenía foco, que era una inmadura, y yo afortunadamente seguí mi intuición y me formé en el área de psicología, me gustó tanto que no hice una especialización sino que hice dos y después en el área de negocios y ahora, bendito sea Dios, estoy finalizando mi doctorado en ciencias sociales y humanidades en la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué me ha permitido eso de alguna manera? Entender que somos humanos trabajando para humanos. Y Pili, tú has tenido que estudiar todo eso para entenderlo, ¿sí? Sí, y me siento muy feliz. No me siento menos, porque en la medida que vas avanzando y vas aprendiendo más, te das cuenta que menos cosas sabes, porque realmente el ser humano no sabe la cantidad de cosas que no sabe. Entonces la invitación es tomar a la academia como un gran aliado, tomar a la academia como un gran amigo, tomar a la academia como un espacio que me va a permitir a mí autocuestionarme para generar propuestas de valor, no solamente para mí, sino evidentemente también para las personas que me rodean, entiéndase por eso, familiares, empleados, clientes, sin duda. Así que desde este espacio, además que mis alumnos, yo les digo el primer día de clase en maestría, yo les digo a mis alumnos, mire, si usted no quiere estudiar, retira la materia, sobre todo si es lectiva, retírala, cariño, porque aquí vas a leer mañana, tarde, noche, madrugada. Si no quieres pensar, retira la materia. Si no quieres leer en inglés, retira la materia. Si no quieres darte cuenta que el mundo es más grande que lo que ves en nuestros ojos, retira la materia. Si te sientes a gusto con todo eso, este es tu sitio. Los mercados en este momento nos están pidiendo ser entendidos, ser atendidos, ser escuchados. Y no hay nada más rico que saber desde tu fuero interno y desde el conocimiento que tienes, que tú sí puedes servirle a esas personas. Y es por eso que me tomo la libertad de colocar la foto que yo creo que en todas mis clases seguiré poniendo hasta el día del juicio final. Ricardo, por cierto, yo espero dar clase como hasta los 80 y 85 años, así que espero que me sigas dando empleo ahí en la Universidad Metropolitana, porque además creo que seguiré utilizando esta foto porque es lo más gráfico que yo tengo para demostrar lo que yo quiero expresar. A ver, chicos, ¿alguno de ustedes me puede leer, por favor? Porque si me salgo de aquí y empiezo a leer el chat, se atonta un poco el tema de la presentación PowerPoint y nos altera la actividad. ¿Alguno de ustedes me puede leer lo que responde a la gente a la pregunta siguiente? Entendiendo que, bueno, ya estamos cercanos a que se cancele el horario infantil, pero todavía estamos en horario infantil, por favor díganme qué es lo primero que les vino a la mente cuando ustedes dieron esta foto, por favor. A ver, ¿me pueden ir diciendo, chicos, qué responde la gente? A ver, no sé si alguien los está viendo. Yo creo que Q&A, Q&A. Sí, no, Pili, puedo apoyarte yo con eso. Hablan de pasión, hablan de divino, hablan de amor, rico también, amor y pasión, sexualidad. Sexualidad, ok, ok, pero bueno, va a dejarlo ahí porque esto se está poniendo intenso y todavía estamos en horario infantil. Euforia y felicidad. Euforia y felicidad, excelente. Correcto. Excelente. Gracias, gracias, Ricardo. Pues miren, sí, aquí aparentemente ninguna de estas dos personas están obligadas, ellos están ahí, pues pareciera que con todo el gusto del mundo, no podemos decir que hay una mira telescópica apuntándole a la siena a alguna de estas dos personas, pareciera que están bien, están a gusto, ese es el sitio en el que quieren estar y están con la persona con la que quieren estar. Este beso apasionado es el que normalmente le dan las organizaciones a sus clientes cuando les dicen, ¿para dónde vas tú tan solito si yo soy tu mejor cadena de farmacias? Yo soy tu mejor cadena de supermercados. O yo soy tu mejor compañía de telefonía móvil celular. O de televisión por cable. Y después que tienen el nombre de esa persona, su número de cédula y su número o datos de su tarjeta de crédito, chao. Se acabó el amor. Ese beso apasionado que me dejó así, wow, Dios, quiero más, ya se fue. Porque ya te tengo en mis redes, por llamarlo de alguna manera. Miren, eso en mi tierra, que es la misma que la de ustedes, en Timbuktu y en el Congo belga, no es amor. Eso es decirle al cliente, tú tienes algo que yo quiero. Y ese algo que tú tienes que yo quiero no es ni tu corazón ni tu cerebro, es tu bolsillo. Y cuando tú estudias buen mercadeo, y perdón porque, bueno, Ricardo ya lo sabe, en mis clases, mis clases están de alguna manera enchumbadas en impopularidades, pero es que yo prefiero pasar de impopular y llamar las cosas por su nombre, o por lo menos llamarlas de la manera en que yo considero que hay que llamarlas. Miren, el cliente se siente muy mal cuando se siente una tarjeta de crédito con patas. Y cuando tú haces buen mercadeo, que aquí viene la impopularidad, no todo, sí, si están pensando, no todo es buen mercadeo. Hay gente que lamentablemente cree que está haciendo buen mercadeo porque tiene más seguidores en sus redes sociales o porque genera más transacciones. Y yo les preguntaría a esas personas, ¿tú estás seguro que tú estás capitalizando capitalizando el 100% de capacidad de facturación de tu empresa? Posiblemente no van a saber la respuesta y la gran invitación es valídalo. Porque a la medida que tú generas una relación con tu cliente, es muy factible que generes muchas más transacciones. Pero en la medida que tú haces que se establezca un vínculo con tu cliente. Y ojo con algo porque les comento que en el año 2015 salió publicado en la revista Harvard Business Review un estudio interesantísimo que comentaba que existían 29 tipos diferentes de vínculos con los clientes. Pudiéramos decir que existen entonces 29 tipos diferentes de besos. Y ojo porque puede ser que a todos, si aquí hiciéramos una encuesta es muy factible que el 100% de las personas diría, sí, me gustan los besos apasionados. Pero si le preguntamos a las personas y siempre quiere recibir besos apasionados, posiblemente la respuesta va a ser no. Hay momentos que lo que quiero es que simplemente me apapaches, me digas que estás para mí y me prepares una manzanillita o un caldito de pollo calentito. Eso no es un beso apasionado, pero es un beso diferente que acompañe, que acompase. Cuando tú conoces y estudias y reflexionas sobre el buen mercadeo, te das cuenta de que no hay una sola manera de besar al cliente. Y no es que, oye, este es el mejor beso que yo doy, se lo voy a dar a todo el mundo. Digo, mire, compadre, si usted piensa así, uy, uy, uy. Hay que besar al cliente como el cliente espera que lo bese. ¿Y cómo sé yo, Pili? Porque es válida completamente la pregunta. ¿Cómo mi cliente espera ser besado? Pues bueno, no se lo preguntes a la hija de Luis y de Isabel, pregúntaselo a tu cliente. Y la única manera de que tú lo puedas saber es que camines a su lado. Este beso es una analogía, evidentemente, aunque si ustedes a partir de ahora quieren empezar a besar a sus clientes, yo les voy a pedir que por favor me cuentes, porque esto va a ser un caso digno de estudio. Pero sí les comento que esto es una analogía. Besar al cliente es estar presente en su vida. Es incluir al cliente en la ecuación. Es acompañar, acompasar, atender, entender, escuchar, escuchar al cliente. Y cuando tú escuchas al cliente, evidentemente vas a obtener información súper valiosa, súper valiosa, evidentemente para poder generar estrategias y tácticas que funcionen para él desde nuestra planificación estratégica. Pero ojo, que funcionen para él. Porque si tú no besas a tu cliente, adivina qué es lo que va a suceder. Bueno, y es lo que me acaba de suceder a mí, justamente por pasar al chat para ver las respuestas. ¿Qué otro más lo va a besar? Si tú no besas a tu cliente, te cuento algo, alguien más lo va a besar. Y ese alguien más se llama a la competencia. Entonces, cuando tú entiendes esta esencia, que es netamente de encuentro con tu cliente, y de dar respuestas en el momento oportuno, con la gente indicada, es muy factible que tu cliente no te considere para una transacción, sino que te considere para muchas transacciones. Y si tú sientas las bases para generar un vínculo relacional con tu cliente, el cliente esté dispuesto a compasar. Justamente por eso es importante que quede claro este concepto. Todos vendemos algo. ¿Cuándo? Siempre. Todos vendemos algo. Hay gente que vende productos, hay gente que ofrece servicios, pero inclusive los que venden productos, si quieren generar elementos diferenciadores, es importante que los generen desde, no solamente el producto como tal, porque como ustedes ven en la foto del extremo superior izquierdo, ahí tú tienes cereales. Esos cereales tú los puedes encontrar prácticamente en cualquier sitio donde vendan insumos y alimentos. ¿Cierto? ¿Pero qué hace que yo vaya a un sitio y no vaya a otro? Evidentemente la experiencia que vive el cliente, y la experiencia que vive el cliente tiene que ver más con el servicio que con el producto. El responsable de que yo deje el pelero cada vez que voy a Estados Unidos, lo pueden ver ustedes económicamente hablando, lo pueden ver ustedes en el extremo inferior izquierdo, Barnes & Noble. Yo digo, mira, el viaje nuestro es de 10 días, pero realmente quiero que sepas que es de 9, porque uno es para mí en Barnes & Noble. Yo me meto ahí y soy absolutamente feliz. Yo me hago mis tres rumos de libros. Este, no lo sé, este estoy segura, este creo que no, pero déjame revisarlo primero. Con mi tobo de café de Starbucks, porque de hecho los Barnes & Noble más grandes tienen Starbucks adentro, con mi cafecito, bueno, mi tobo de Starbucks, y con mi muffin doble de chocolate. O sea, si eso no es la felicidad, que alguien me explique qué es la felicidad. Bueno, mejor dicho, esa es una de las tantas maneras de poder ser feliz en el mundo, ¿sí? Y después yo estar todo el día viendo mis libracos y ver cuál me llevo, cuál no me llevo, eso a mí me hace feliz. ¿Pero por qué? Porque Barnes & Noble y Starbucks son organizaciones que se ocupan, además de generar esas experiencias en los clientes. Ellos venden, evidentemente, y venden esas experiencias. Ese gato manganzón que todos nosotros, porque no me digan que no, todos nosotros aprendimos a poner esa carita, bueno, mucho antes de que él existiera, pero él como que nos permitió pulir, pues, esas pupilotas así, en cara de, pues, va a vos, pues, va a vos. Él está vendiendo también. ¿Qué está vendiendo él? La necesidad de ser tomado en cuenta. Eso es lo que él nos está vendiendo. Y bueno, pues aquí a la derecha encontramos a la hija de Luisa, dando clases en la Universidad Metropolitana, intentándoles vender reflexiones, pensamientos, disposiciones para el crecimiento a mis alumnos. Todos vendemos algo. El tema es, y te escogen a ti. Porque una cosa es vender, pero otra cosa es que te compren. Y aquí es donde nos damos cuenta que escuchar es un verbo importantísimo en mercadeo, pero el más importante, y me atrevo a decir, chicos, que ha sido uno de los grandes hallazgos de mi tesis en la Simón Bolívar, es que el verbo más importante del buen mercadeo es sentir. Es que siente tu cliente por ti y por tu marca. Y este señor que está aquí, que es un experto en branding, Andy Stallman, él es argentino y es fabuloso, él dice que no es lo mismo conocer una marca que sentirla. No es lo mismo conocer las características de un producto, a usar ese producto, o no es lo mismo conocer las características de un servicio y utilizar ese servicio. Evidentemente son dos cosas completamente diferentes. Y ojalá que nuestros clientes, cada vez que tengan la dicha de entrar en contacto con ustedes, con las marcas que ustedes representan, así trabajen para una organización, o seas autónoma, puedan decir, guau, qué gente tan espectacular, tan respetuosa, me genera confianza, siento que la amo. Y es por eso que además me tomo la libertad de preguntarles, ¿tú te atreverías a preguntarle a un cliente qué siente por ti? ¿O qué siente por tu marca? Y en este sentido, sí, más de uno, no los estoy viendo, pero seguro que más de uno ha puesto esta carita, sí, de este perrito que está aquí. Y yo quisiera, por favor, chicos, que en este momento, en este slide que está acá, demos la opción de que cada uno de ustedes vote. Si ustedes tuvieran la oportunidad, sí, de que sus clientes los evaluaran, en esta escala de vinculación afectiva con la marca, ¿dónde creen ustedes que sus clientes los evaluarían? De la manera más honesta y sincera, yo no sé quién va a votar por quién, pero vayan marcando, por favor, sus opciones. ¿Dónde crees tú que el promedio de tus clientes te escogería? Tenemos dos minutos, vamos a esperar aquí dos minutos para que todos vayan respondiendo. A ver, esto me gusta cómo está sucediendo. La verdad que esto está bien interesante. Digno de estudio. Digno de estudio por ambos extremos. Ya faltan poquitos segundos para que mostremos los resultados finales, pero ciertamente esto está muy interesante. Muy interesante. Que viva la honestidad, chicos, claro que sí. Si me ama, me ama, y yo sé que me ama. Sería ideal después yo poderme tomar un café con ustedes y preguntarle, cuéntame, porque es súper interesante esto. ¿Por qué sabes tú que tu cliente te ama? O, porque ya estoy viendo aquí algunas respuestas, ¿por qué no me gusta, pero no tengo otra opción? De hecho, les comento, este es característico de bancos. Por ejemplo, a mí no me gusta este banco, pero mi cuenta nómina está en este banco. Evidentemente, yo que soy una preguntona de este área de mercadeo, y muy curiosa en el área de mercadeo, bueno, por algo investigo, le pregunto a la gente, me dice, no, 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 espérate, es que yo cobro por el banco, banco A, y el día que yo cobro inmediatamente ese dinero lo mando a mi banco. Fíjense, no es que tiene acciones en ese banco, ni es su banco, pero esa persona lo considera su banco. Es decir, este banco, donde tiene la cuenta nómina, está dejando de hacer algo que ese otro banco lo entendió. Clarito, lo entendió. Así que, en 15 segundos cerramos la votación. Yo creo que, bueno, yo creo que ya todo el mundo votó, Ricardo, no sé qué dices tú. Sí, ya podemos cerrar las votaciones, y mostrar lo interesante de los resultados. A ver, sí. Ok, se están mostrando los resultados, ¿no, Ricardo? Se están mostrando, sí. Listo, perfecto. Entonces, fíjense, fíjense qué interesante. Aquí tenemos una interesante campanita de Gauss, donde tenemos prácticamente una selección de casi toda la votación, entre me encanta, me gusta, me gusta, pero puedo utilizar otras marcas. Les voy a decir algo, esto es una percepción muy personal. ya va, antes de decirles eso, les comento algo. Esta escala, la creé con mi tutora, porque lo que veíamos de una de mis, de las variables de mi tesis, es amor a la marca. Y, nada de lo que veíamos nos gustaba, y nosotros queríamos medir, no solamente si amo o no amo la marca, sino, ok, no la amo, entonces, ¿qué siento por ella? Hicimos entonces, este degradé de emociones, muy interesante, me parece a mí, que va desde, o sea, I wanna kill you, wanna hold you, tú eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, yo cuando veo tu logo, tengo piloerección, se me paran, se me paran los pelitos de los brazos, se me dilatan las pupilas, y aumenta mi frecuencia cardíaca. Y ustedes me van a decir, ay, Pili, es verdad, hay marcas por las que yo siento eso, que, yo me emociono. Bueno, lo que me pasa a mí con Barnes & Noble, y Starbucks, por ejemplo, ¿no? Con Marriott, que es otra marca por la que siento esto. Fíjense que la que ganó, yo me atrevo a decir, y me van a perdonar, pero ya viene la Pili con otra impopularidad, me gusta, pero puedo utilizar otras marcas, esto duele. Y yo les voy a decir algo, con todo el respeto que les tengo, aunque a muchos de ustedes no los conozco, posiblemente, esta es la que más nos debería doler, porque sí, sé que existes, pero no hay ninguna razón para quedarme contigo. Esta es una invitación franca, es una invitación franca, a revisar nuestra planificación estratégica, porque no le está llegando a nuestros clientes. Y si nuestra planificación estratégica no le llega a nuestros clientes, vamos a revisar. Necesitamos revisar nuestra misión, visión, valores, propósito, y de la manera en que esta misión, visión, valores y propósito le está llegando a nuestros clientes. ¿Sí? Me gusta, es solo un poquito mejor, me encanta, miren, ¿qué significa me encanta? Estoy satisfecho con esa marca. Y les comento algo, por favor, siéntense, garantísenme, por favor, que todos ustedes están sentados, preferiblemente en un sofá donde puedan estirar las piernitas. Me encanta, quiere decir eso, que está satisfecho, pero ¿saben qué? Ha sido demostrado científicamente que un cliente satisfecho, monta cacho. Sí, triste, pero es así. Es decir, te va a comprar a ti, tú le gustas, pero es que le va a comprar a otro, tú le gustas como marca. Si tú vas manejando y se atraviesa por ahí, tu marca, ahí se para, pero es que si antes hubieras tenido la mala suerte de que se atravesara la marca de la competencia, se va a parar en la marca de la competencia, va a hacer sus compras y se va a parar a su casa. Eso es, me encanta. Fíjense, yo tuve la fortuna de hacer la investigación del campo en, el Hotel JW Mario del Rosal, y había una persona que a mí me llamó mucho la atención su respuesta, y por eso me tomo la libertad de compartir con ustedes esta respuesta. Él seleccionó, me encanta. Claro, a ver, mi tesis es la medición del aspecto predictor de la contratación del personal correcto en el logro del amor a la marca y la lealtad a la marca. Evidentemente yo quise entrevistar a gerentes que contratan personal y a huéspedes, porque yo quiero escuchar a este grupo de gente, cómo contratas, a quién contratas, qué te llama la atención de una persona, qué hace que una persona te diga, wow, te quiero en mi equipo, o no nos llame, que nosotros nos llamaremos, gracias, y trancas la llamada, o las otras personas que tú dices, wow, yo te quiero en mi equipo, ¿cierto? Ok. Y por otro lado, validar con ese huésped, si eso que se estaba haciendo en esa organización le llegaba al cliente. La verdad es que la data fue fabulosa, fue genial, y hay un señor que como les comentaba, me llamó muchísimo la atención, porque dijo, me encanta, y yo después tuve la fortuna de hacerle una entrevista siniestructurada. Cuenta, ¿por qué te encanta, J.W. Mario? Oye, la verdad es que es un hotel, es pulcro, la gente es educada, toda la gente está, pero es increíble, los uniformes, el sitio, todo, yo no tengo que levantar medio la mano cuando yo inmediatamente tengo al menos una persona que está atendiendo mi solicitud, eso está muy bien. Entonces, yo decía, pero es que aquí hay algo que no me termina de cuadrar, porque si me dice todo eso, ¿por qué no la ama? Le digo, mira, si yo fuera el gerente general de este J.W. Mario, y tuviera la oportunidad de preguntarte, ¿qué tengo que hacer por ti? ¿O qué no he hecho por ti todavía? Para que me ames, ¿qué me respondería? Miren, la actitud inclusive corporal de la persona cambió completamente, se echó para atrás, hombros caídos, y dijo, ay, es que ¿sabes qué? Yo, este es un hotel de lujo, esto no es un hotel cinco estrellas, o sea, está por encima del hotel cinco estrellas, es un hotel de lujo, pero yo sería un hombre profundamente, feliz, si a mí me llamaran por mi nombre y no por mi apellido, si a mí me tutearan y no me llamaran de usted, y si además de eso, fueran más cordiales, más cercanos, porque cordiales son, pero más cercanos, en mi interacción del día a día, yo vivo aquí, porque yo trabajo en una organización en una transnacional, y yo tengo que estar aquí dos, tres meses, voy afuera, y regreso dos, tres meses, ellos terminan siendo de alguna manera el sustituto de mi familia, fíjense, la gran pregunta aquí es, ¿cuánto presupuesto de mercadeo tú tienes que hacer para cambiar esto? Nada, cuando tienes a la gente correcta haciendo lo correcto, y esto es parte de un buen mercadeo, este tipo de cosas maravillosas suceden, de esto va entonces, evidentemente, el tema de cómo puedo generar amor por la marca, eso debe ser costosísimo, no, Pancho no utilizó un peso del presupuesto del JW Mario de Ciudad de México, para que yo amara esa marca, sino que simplemente me hizo sentir importante para él, me respetó como huésped, y evidentemente por eso, él de alguna manera, y yo con, para mí es un honor que, mi libro se llame el efecto Pancho, por un botones de un hotel, que ratificó aún más, ya yo teniendo años trabajando el tema de mercadeo de servicios, ratificó aún más que tú, desde el encuentro con lo humano, y con una planificación estratégica correcta, puedes llegar tan lejos como tú quieras, les comento algo, por cierto, este instrumento está validado por SPS, y efectivamente mide lo que nosotros consideramos que está midiendo, y fíjense que hay muy poca, la amo, muy poquito, muy poquito, ni me gusta, ni me disgusta, no me gusta, pero no tengo otra opción, y no me gusta, casi todo, casi toda la votación, se nos mantuvo, entre me encanta, me gusta, me gusta, pero puedo utilizar otras marcas, a ver, esto fue un ejercicio muy sencillo, pero ahora el ejercicio, yo los invito, a que lo hagan con sus clientes, pregúntale a sus clientes, lo que sienten por ustedes, y yo los invito, a que se sientan a tomar un café con sus clientes, para validar, por qué escogió su respuesta, y porfa, estén dispuestos, a escuchar mucho, y posiblemente, van a escuchar cosas, que no van a querer escuchar, pero una queja es un favor, este es el nombre de un libro, que se escribió ya hace muchísimos años, pero que es muy sabio, de alguna manera, cuando un cliente se queja, es un cliente que, quiere regresar, pero quiere que tú le des razones, para que regrese, cuando tú haces buen mercadeo, y cuando tú estudias mercadeo, y te das cuenta de, wow, ¿en serio yo puedo impactar así, en la vida de los demás? Tú dices, pues por supuesto que sí, y evidentemente, cuando tienes un propósito, donde incluyes al otro, tienes un propósito, donde haces sin duda, del mundo un mejor lugar, pues qué rico que la gente diga, yo con todo el orgullo del mundo, digo trabajo aquí, o trabajo aquí, o trabajo allá, así que, ok, ya podemos salir de aquí, sigamos compartiendo entonces, la presentación, si la tecnología nos la permite, que este es el tema, cuando les estaba comentando anteriormente, ok, sí, y justamente, con base en esto, nosotros necesitamos justamente, tener, información de nuestros clientes, y en la medida que tengamos información, de nuestros clientes, pues bueno, es muy factible que se abran, las puertas del cielo, porque sin base de datos, no entrarán en el reino de los cielos, de hecho, ese es uno de los capítulos, del efecto Pancho, porque no solamente necesitas conocer a tus clientes, actuales, tú necesitas conocer a dos grupos interesantísimos, de importantísimos, de personas, que antes eran tus clientes, pero que ya no lo son, y tienes que saber, por qué ya no son tus clientes, porque te puedes llevar a una sorpresa, ay mira, es que me mudé, es que ya no vivo en Venezuela, vivo en otro lado, pero yo siempre a mi gente, le sigo diciendo, voy a comprar en esa cadena de supermercados, porque esa gente es lo máximo, pregunta por Víctor, eso es tener embajadores, y te lo ganaste además, bien ganado, pero sabemos que la inmensa mayoría de los casos, y lamentablemente, las empresas se van, porque se sintió maltratada, porque se le generaron expectativas, y no se le cumplieron, y no solamente en mercadeo, yo creo que en la vida, la base y la esencia de generar confianza, es prometer algo, y cumplir, si tú prometes, cumple, si abres la boca para prometer algo, por favor, como buena dama, o buen caballero, que eres, cumple, y si sabes que no vas a poder cumplir, coge ese teléfono, llama a tu cliente, pídele disculpas, asume la responsabilidad, y dale otras alternativas, y por favor, te ruego, por las cholas de barrabás, que no le vuelvas a fallar, porque ahí sí que va a pasar a ser parte, de tus antiguos clientes, volviendo entonces, a los antiguos clientes, necesitamos saber, por qué se fueron, y posiblemente se fueron porque, bueno, porque me gusta, simplemente me gusta, ay, pero, ¿sabes lo que pasa? Que pusieron una farmacia en la esquina de mi casa, la tengo ahí a patemigo, como decimos nosotros, en criollo, pero si alguien de la, de la cadena de farmacias, lo llama, y le dice, ay, pero es que nosotros te extrañamos, ¿me permite que te invite un café? Claro, claro que sí, son maneras muy sencillas, de saber, por qué te fuiste, y evidentemente también necesito saber, porque hay gente que todavía no ha sido mis clientes, cuando, cuando tú estudias mercadeo, necesitas tener esto claro, ¿no? Y sobre todo, ser, ser un buen lector entre líneas, por eso es que yo les digo, a mis alumnos, tú quieres saber de mercadeo, estudia algo, de psicología, quieres saber de mercadeo, estudia algo, de antropología, algo de sociología, y evidentemente de mercadeo, pero por favor, lo que más te voy a recomendar, que te des el permiso de leer, de estudiar, y de reflexionar, estudia algo de filosofía, ¿qué te da la filosofía? Te da la capacidad de aprender a hacer buenas preguntas, y esas buenas preguntas, te van a generar posiblemente buenas respuestas, pero ojo con algo, porque no solamente las buenas respuestas son importantes, sino que las buenas, per se, sino que lo bueno de las buenas respuestas, es que te generan nuevas preguntas, y algo fundamental en mercadeo, es justamente que nosotros necesitamos aprender a hacer preguntas, y muchas preguntas, y autocuestionarnos, y observar, acuérdense por favor, primer paso del método científico, acuérdense, eso, observación, observación, observa lo que sucede en tu punto de venta, observa lo que sucede con tu cliente, observa, cuando tú estás ofreciendo un servicio, ¿qué sucede? ¿qué no sucede? ¿qué sucede? ¿qué debería suceder? ¿qué sucede? ¿qué no debería suceder? ante los ojos de los clientes, desde ese espacio, tú tienes la capacidad de generar una planificación estratégica bárbara, que te lo voy a decir clarito, a mí no me gustaría que tú fueras mi competencia, porque me lo vas a poner cuesta arriba, evidentemente porque generas ese vínculo con el cliente, y ojo con algo, miren, yo he tenido la dicha de estar vinculada con temas académicos, bueno, me atrevo a decir desde toda la vida, bien sea por estudiante, bien sea por profesora, las primeras clases que yo tuve la dicha de dar, fue en una universidad corporativa, pero se los digo además con todo el orgullo del mundo, fue en la universidad corporativa de PDVSA, yo no sé si ustedes la recuerdan, seguro que muchos sí, que fue considerada la mejor universidad corporativa del mundo, del mundo, y les hago este comentario, porque es mucho más fácil, volver a resurgir de tus cenizas, que arrancar de cero, así que bueno, amén que pronto podamos tener nuestra universidad corporativa de nuevo, les estoy hablando de hace ya 21 años atrás, y yo recuerdo que las personas maravillosas que me formaron en esta ciencia, y en este arte del servicio, hablaban del marketing one to one, entonces decían, oye es increíble que se considere absurdo, imposible, costosísimo, y yo me acuerdo que a mí se me quedó en la cabeza, porque es una locura, pero a mí me quedó en la cabeza, el aprendizaje de Antonio y de Miriam, que también fueron profesores de esta universidad, dice, pero por qué no, ellos decían por qué no, y yo los veía así, o sea, yo me sentía una nene de kinder, acababa de empezar hace 21 años a trabajar, este tema de mercados de servicio, y me les quedaba viendo, y decía, es verdad, por qué no, bueno, hoy es factible, y es imperante además, y les voy a dar un ejemplo de por qué es imperante estudiar a tus clientes, y estar lo suficientemente cerca como para poder besarlos, y entenderlos, e inclusive el sumum del mercadeo, que es el que considero en este momento el sumum del mercadeo, llegar a predecir la forma en la que las necesidades de nuestros clientes van a ser satisfechas, a ver, yo parto del hecho de que las necesidades de los clientes son exactamente, perdón, de los seres humanos, son exactamente las mismas desde que el mundo es mundo, las necesidades son básicamente las mismas, lo que ha cambiado es la manera de satisfacerla, y evidentemente entendiendo que hoy tenemos muchas más opciones, muchas más alternativas, yo no sé si ustedes vieron la serie de Netflix, La Chica del Cable, pero mi abuelita, Doña Rosario, bella, fue una chica del cable, fue una chica del cable en la guerra civil española, en un pueblo que se llama Ocarvalliño, en Orense, en Galicia, y mi abuelita trabajaba 14 horas diarias, y resulta que, ellas que hacían, comunicar a las personas, ellas ponían cable aquí, cable allá, el huequito, la cosa del cablecito, el huequito por aquí, el huequito por allá, y le daban a la manivela, eso es lo que hacía mi abuelita, comunicar a la gente, bueno, ¿y qué es este aparato? Exactamente lo mismo, de una manera completamente diferente, pero es exactamente lo mismo, ¿cómo nos vamos a comunicar, de la forma en que lo hacemos hoy? ¿A través de este coroto? No, es lo único que sabemos, y creo que no los veo ahora, pero seguro que estamos absolutamente de acuerdo, así no va a ser, ¿cómo va a ser Pili? Yo no lo sé, todas las empresas, que tienen que ver, con la telefonía móvil celular, ese es su dolor de cabeza, una de las tantas preguntas, y que ya los invito a ustedes a reflexión, cuéntame cuál es tu dolor de cabeza, uno de mis dolores de cabeza, es cómo va a ser la consultoría en 20 años, consultoría organizacional en 20 años, y cómo se van a dar clases, dentro de 20 años, esos son mis dos dolores de cabeza principales, desde el punto de vista laboral, el sumo del mercadeo, es lograr antecedernos, predecir, de qué forma, en 20, 30, 40 años, esas necesidades van a ser satisfechas, y acuérdense que del año 2045, ha sido el año en el cual, se nos ha dicho, consuetudinariamente, que el singularity, o la singularidad del ser humano, ya va a ser una realidad, la inmortalidad del ser humano, así que si nuestros clientes hoy, tienen expectativas de vida, de 80, 82 años, tendremos clientes de 100, 110, o muchos más años, es decir, que yo no solamente, le voy a vender por 40 años de vida, sino que yo puedo venderle, por muchos más años, ajá, cuéntame, qué vas a hacer, para que ellos se queden, esa cantidad de tiempo, comprándote a ti, y no a la competencia, ahí se los dejo, me encantaría que se lo llevaran, a modo de reflexión, pensemos en dos clientes, entonces por favor, para volver al slide, a ver, piensen, dos hombres, los dos nacieron en 1948, se criaron en Gran Bretaña, los dos, ambos casados, exitosos, adinerados, tienen dos hijos, bueno, eso es lo que dicen, le gustan los perros, a los dos, y aman los alpes, estamos hablando de estos dos personajes, Ozzy Osbourne, y Carlos de Inglaterra, los dos, efectivamente, tienen estas características, los dos, tienen estas características, pero miren, qué diferentes son, marketing one to one, ustedes me dirán, si es necesario, y si es imperante, por eso, es que justamente, les decía anteriormente, necesitamos tomarnos, muchas tazas de café, digo, café, té, un refresco, lo que ustedes quieran, un jugo, una infusión, lo que ustedes quieran, presten cerca de sus clientes, esta, es una manera muy económica, muy bonita, muy cercana, de besar al cliente, de estar cerca del cliente, de escucharlo, de saber de qué manera yo puedo, ser su mejor opción, en términos de los productos, y los servicios que yo vendo, es decir, a nuestros clientes, hay que ponerle cara, saber quién es, qué le gusta, qué le disgusta, qué no le da ni frío, ni calor, sus ilusiones, sus fantasías, qué hace, que flipen colores, y en 4D, porque cuando, cuando gana su equipo, que es el Liverpool, tú lo puedes llamar, o le puedes enviar un correo, y todo eso sea, miren, y para eso está la tecnología, tú puedes utilizar bots, y si ganó el Liverpool, que se le escribe un correo, y diga, pana, qué bien lo está haciendo club, te felicito, y si vendes bebidas alcohólicas, este fin de semana, tienes 10% de descuento, para que celebre el triunfo de Liverpool, ¿por qué no? No, eso lo hace el buen mercadeo, es tan cercano, que es capaz de llegar a hacer eso, ¿sí? Por sus clientes, y chicos, una máxima, es una máxima, ciertamente de mercadeo, pero es una máxima de vida, a la gente le gusta que la traten bien, evidentemente, la forma en que a mí me tratan bien, no necesariamente, la misma forma, en la que le gusta que traten, a, a Gabriela, pero bueno, pregúntame a mí, pregúntale a Gabriela, cómo le gusta a ella que la traten bien, puede ser que nos gusta exactamente lo mismo, ah bueno, qué chévere, qué bien, pero esto, en la medida que las organizaciones incluyen esto, dentro de su planificación estratégica, es que se pierden de vista, y tú no tienes que ser ni siquiera psicólogo, o filósofo, o antropólogo, o sociólogo, para aplicar esto, sino darte el permiso, de reconocer, que el dinero, es un medio para un fin, no es el fin último, y la medida que tú seas cercano con tu cliente, el dinero va a llegar, yo te lo aseguro, lo firmo ante notario público, meto las manos en el fuego, porque lo he visto, y lo he visto en Venezuela, y lo he visto en este momento, yo quisiera, eh, recomendarles, un libro, que a mí me pareció fabuloso, a mí me recomendaron, de esta periodista española, otro libro, ¿sí? Que se llama, Silver Surfer, que, que es una manera de decir que, oye, saben que, ahora lo bueno empieza a partir de los 40, a nivel laboral, pero, vi este libro y dije, hmm, los trabajadores del futuro, yo quiero, yo quiero leer ese libro, y ella llama, a esta propuesta, no match, no de conocimiento, match, de nómadas, y dice que necesitamos ser nómadas del conocimiento, necesitamos entender, que hoy, lo que definitivamente, nos diferencie del resto, es el conocimiento que tengamos, y la disposición, a, eh, utilizarlo en beneficio, y al servicio, de los demás, y que es característico, esta propuesta de los nómadas, la innovación, y la flexibilidad, ambos trabajando en conjunto, yo quisiera, en este momento, hacerles, una pregunta, la segunda pregunta, por favor, Ricardo, si me puedes apoyar, ¿sí? fíjense que, esta, esta pregunta, tiene que ver, justamente, con lo, las habilidades, que ustedes consideran, que deberían tener, los trabajadores, del futuro, se les aclara, que pueden escoger, tantas opciones, como ustedes, consideren, pertinentes, y que dan respuesta, a esta pregunta, todas las que ustedes quieran, me quedo, un momento calladita, para que ustedes respondan, ok, Ricardo, yo creo que ya, ya podemos detener, entonces, la, la votación, ok, listo, bien, muchas gracias, Ricardo, fíjense que, aquí tenemos, aquí tenemos, y ustedes lo pueden ver, una de las cosas, que más me gustó, de, de, de esto, es que, la que punteó siempre, fue, le importan las personas, y estar ustedes, en lo absolutamente, correcto, sí, pero no es la única opción, de hecho, a ver chicos, les comento algo, antes de comentarles, las respuestas correctas, aquí si habían, respuestas correctas, sí, aunque tranquilo, que esto no va a ser evaluado, pero aquí si habían, respuestas correctas, a ver, el trabajador del futuro, desde esta propuesta, del nomads, sí, es el trabajador, del conocimiento, pero van, van a ver ustedes, que este trabajador, del, este trabajador del conocimiento, tiene, unas características, muy particulares, y les comento algo, todas las respuestas, eran, positivas, el trabajador del futuro, debe tener, todas esas habilidades, absolutamente, todas, esas habilidades, así que vamos a revisar, rápidamente, cada una de ellas, fíjense que, a ver, ok, sí, dentro de, lo que nos plantea, Raquel Roca, este, este, este nomad, este nomad del conocimiento, este trabajador del futuro, hoy, que ojo con algo, a ver, la ciencia ficción, no existe, ustedes estarán de acuerdo conmigo, la ciencia ficción como tal, miércoles, Julio Verne, qué cap, por Dios, pero de dónde, mi arma, este señor sacó toda esa información, bueno, lo que se le ocurrió, hace muchísimos años, a Julio Verne, todo eso, de alguna manera, hoy es una realidad, es decir, vista la ciencia ficción, como algo que, uy, eso no va a pasar, no, chicos, sí, es factible, prácticamente, la inmortalidad del ser humano, prácticamente cualquier cosa, va a poder ser cierta, una persona se va a enfermar, este, ah, tiene problemas de hígado, ok, tipo de sangre, listo, ok, este, imprime un hígado, en estas condiciones, ORH negativo, saca el hígado cachicorneto, hígado nuevo, venga, sin la ventaja, mejor dicho, con la ventaja, de no necesitar medicamentos, que eviten el rechazo, del trasplante del órgano, ¿por qué? Porque está hecho, con su propia sangre, y de alguna manera, ese tejido, no va a generar rechazo, es decir, yo creo que hay que plantear, el mercadeo, y para eso es que es importante, ir a las universidades, seguirse formando, para entender, ir a las universidades, y ojo, evidentemente, también seguirse formando, de manera autodidacta, ¿sí? Y entender además, que dentro de esas habilidades, no existe una edad predeterminada, seguro que ustedes se recuerdan, seguro que ustedes se recuerdan, de esta película, ¿cierto? Miren, esta película, a mí, hizo que las, los maicitos, que tengo en el coco, se me transformaran en cotufa, yo oía la película, y decía, bueno, además que este hombre, por Dios, y Anne Hathaway, es tremenda actriz, pero Robert De Niro, o sea, Dios, yo lo veía y decía, pero ¿por qué esto tiene que ser una película? Esa capacidad que él tiene, es típica de las personas, mayores de 65 años, y yo quisiera aquí, hacerles la tercera pregunta, de la actividad de hoy, pasamos entonces, por favor Ricardo, a mostrar, la siguiente pregunta, que es muchísimo más sencilla, de responder, en tu organización, en tu empresa, existen personas mayores, de 65 años, trabajando, ok, listo chicos, ya podemos, cerrar, la, la votación, ok, que bueno, pues miren, me alegra mucho, saber que práctica, prácticamente, dos tercios, de las personas que votaron, dicen que su organización, existen más de, personas de más de 65 años, a ver, miren, el ímpetu que yo tenía, a los 27 años, cuando era visitador médico, sin duda, no lo tiene una persona, de 65 años, yo tenía capacidad, de ir, yo, en serio, yo fui visitador médico, en la época, en que los visitadores médicos, no teníamos rueditas, en los maletines, y los callos que yo tenía, aquí en la mano, eran bellos pues, bellos, bellos, este, yo tenía la posibilidad, de ir para acá, busca la cotización, llévala, tráela, así que, porque yo trabajaba, en un laboratorio, donde la visita médica, no era la característica, de tú esperas al médico, que te atienda, lo esperas tres horas, para poder conversar con él, tres segundos y medio, no, sino que, nosotros hacíamos promoción, íbamos a terapia intensiva, quirófano, buscábamos orden de compra, nos ocupábamos, de que el camión llegara, hacíamos la cobranza, yo lo único, que no hice de todo ese proceso, fue depositar los cheques, porque en aquella época, cobrábamos los cheques, pero si me hubiera tocado, igualito, lo hubiera hecho, sin ningún tipo de problema, ok, es cierto, esa persona de 65 años, posiblemente no tenía el ímpetu, que yo tenía de para acá, de para allá, y ve y llévale, este clamp, yo trabajé en Baxter, healthcare, como visitador médico, y en esa época, Baxter, uno de los productos estrellas, era el tema, de la diálisis peritoneal, mira por favor, que es tu zona Pili, llévala a este señor un clamp, me acuerdo una vez, que tuve que llevar un clamp, o sea una pincita, a un paciente, en San Luis, claro yo voy, cuando salga al laboratorio, a las 7, le llevo el clamp al señor, y con todo el gusto del mundo, pues si yo puedo ayudar, para que ese señor, esté más sano, bendito sea Dios, pero, yo no tenía la calma, para sentarme a pensar, ni la paciencia, que si tiene una persona, de 65 años, y tú tienes que identificar, que es lo que se necesita, para cada cargo, para validar, qué tipo de personas, tú necesitas para ese cargo, y hay cargos, donde necesitas dinamita, tú sabes dónde, pero hay cargos, cargos que tú sabes, que lo que necesitas, es paz, ecuanimidad, tranquilidad, mucha, mucha, mucho haberse caído, durante la vida, y haberse levantado, eso evidentemente, te lo da a la experiencia, así que, me encanta saber, que dos de las terceras partes, prácticamente, de las personas, que están aquí presentes, dentro de su organización, hay personas mayores, de 65 años, porque chicos, ciertamente, para estas nomads, no hay edad, ojo con algo, no solamente mayores, de 65 años, sino menores, de cualquier edad, y yo recuerdo, que hace poco, había un grupo, que a mí me llamaba, mucho la atención, y yo decía, estos chamos, me encantan, y yo de curiosa, y de metiche, mira, yo quiero ser parte de ustedes, se me quedaron viendo así, ¿en qué año naciste, Tilly? Ya, el tono, en el que me hicieron la pregunta, yo dije, mal rato, te paro, mi amor, yo soy de la generación X, yo nací en 1970, año de buena cosecha, te digo, así que, moja, como que me vas a responder, no, nosotras somos milenials, si tú quieres ser más, este grupo, tienes que ser milenials, bueno, pues tú te lo pierdes, así que, agarré mi cachatá, y por supuesto, que no pude ser parte del grupo, porque eran solo milenials, ¿no? Solo milenials, solo esto, solo lo otro, pero de dónde vamos a generar, algo que realmente, tenga sentido para nuestro mercado, en la medida que podamos entender, evidentemente, desde un espacio, mucho más holístico, a la gente, así que, chicos, yo creo que aquí hay un espacio importante, a tomar en consideración, ya que, con este tema de los nomads, nos están diciendo, no hay una edad, usted está vivo, usted tiene capacidad de acompañarnos, y acompasarnos, véngase, bienvenido sea, así tengo una discapacidad física, así sea lo que sea, venga y acompáñenos, ok, y ahora, a esperar, que pase el siguiente, el siguiente slide, ok, estas personas, de repente, puede ser que no, no se entendió, porque no fue precisamente, la más votada, pero, estas personas, no entienden su trabajo, como un trabajo, es que aman su trabajo, les encanta su trabajo, sienten, una absoluta felicidad, por lo que son, y por lo que hacen, y evidentemente, para ellos estar allí, es algo, que flipan en colores, los domingos a las 3 de la tarde, no entran en depresión, sino que simplemente dicen, que fino, mañana es lunes, ay, se me había olvidado anotar esto, déjame anotar esto aquí, déjame validar esto allá, ay, me voy a poner esta blusita linda, que la tenía para, para estrenármela, para una ocasión especial, bueno, esta es una ocasión especial, claro que sí, así se me vea, de la cintura para arriba, esta es una ocasión especial, es decir, son personas que disfrutan, y viven profundamente su trabajo, estas personas son inventivas, e intuitivas, le dan espacio a la creatividad, y chicos, les voy a decir algo, todos somos creativos, lo que pasa es que posiblemente, nunca has tenido que utilizar, esa habilidad, y no sabes que la tienes, o no la has desarrollado, pero además, les tengo una muy buena noticia, la creatividad, es la quinta fortaleza, más desarrollada del venezolano, la quinta fortaleza, más desarrollada de los venezolanos, bueno, ustedes me dirán, si somos o no creativos, comparen un venezolano, contra un japonés, cuando no hay luz, el rancho de banda, mejor ni te cuento, no hay electricidad, no hay gas, no hay agua, y nosotros estamos así, y te preguntan, ¿cómo estás? Bien, vale, fino, ¿y tú? Que le pase la mitad, lo que nos pasa a nosotros, a los japoneses, pobrecito, hombre, no quisiera, que los pobres serían harakiri, así que creativos, que no les quede la menor duda, por favor, sí, ciertamente están alfabetizados digitalmente, y ojo, no es que son doctores en, pero fácilmente interactúan con la tecnología, transforman la información en conocimiento, y la comparten, no se la guardan, la comparten, quizás una de las más importantes, y por la que muchos de ustedes votaron, le importan las personas, le importa la gente, y eso hoy en día vale oro en polvo, que es la máxima representación de valor del oro, utiliza la información de manera abierta y libremente, es decir, hay una posibilidad maravillosa de poder interactuar con otros, y de poder intercambiar información de manera libre, honesta, bonita, no me lo voy a guardar para mí, no entiende de fronteras, sabe que la posibilidad de llegar a clientes, implica el globo terráqueo completo sin mayor tipo de inconvenientes, y por eso, esa de hecho es una de las tantas razones por las que yo pongo, a mis alumnos a leer, y el 98% de las lecturas que ellos tienen que hacer, todas están en inglés, porque tu mercado es el mundo, mira nada más y nada menos, que no tienes 200 mil personas, tienes más de 7 mil millones de personas, que pueden llegar a ser tus clientes, con una capacidad creativa resolutiva, miren, yo entro en crisis así, cuando me dicen, ay miren, tres días después, cuando me habían dicho respuesta en 24 horas, tres días después, llamo un cinto y me dicen, ay lo que pasa es que mi jefe no me respondió el correo, ni me tiende la llamada, brother, ya va, espérate un momento, ¿dónde está la capacidad resolutiva de la gente? en estas organizaciones donde la horizontalización es un hecho, donde la holacracia hace acto de presencia, ¿sí? cada quien es responsable de sus actos, y asumes evidentemente la responsabilidad de tus actos, es decir, a usted le llega un cliente, usted resuelva, ¿por qué? porque evidentemente ha sido escogido correctamente, sabes que está permitido en la organización, y evidentemente tienes que resolver, sin duda, es un creador de redes, esta persona este nómara, es un creador de redes, es decir, el tema de, de la redarquía, de nuestra jerarquía verticalizada, sino de esta absoluta holacracia, además con la posibilidad de generar redes y encuentros con otras personas, es importantísimo en su vida, y los utiliza, asume además que el aprendizaje es para toda la vida, y por eso yo empecé diciéndoles, miren, yo soy licenciada en nutrición y dietética, y yo no he dejado de estudiar, estoy muy alegre, además les cuento, les comparto mi felicidad, porque ayer terminé, el diplomado de psico-neuroinmunología, con la doctora Marianela Castés, ¿qué me va a permitir esto a mí como profesor, y como consultora del área de mercadeo? Generar propuestas, donde se puedan fortalecer, donde se pueda fortalecer, el sistema inmunológico de mis empleados, un empleado con su sistema inmunológico fortalecido, es muy factible que eso se haya producido, porque es una persona feliz, porque es una persona que ama lo que hace, porque es una persona que encontró su lugar en el mundo, porque es una persona con propósito, que trabaja en una organización, cuyo propósito va en absoluta consistencia con la propia, y cómo está tu sistema inmunológico, mi amor, tú tienes esos linfocitos T volando, esos linfocitos B volando, tienes esos natural killer volando, y a ti no te va a entrar ni coquito, y cuando tú incluyes eso dentro de la planificación estratégica, de tus organizaciones, de tu organización, pues mira, te pierdes de vista desde lo positivo, y por eso es que hay que seguir aprendiendo constantemente, no le asusta, y además les cuento, ya sé cuando termine la tesis doctoral, quiero seguir estudiando, y pretendo estudiar antropología digital, como para poder entender un poquito más, y ser una buena representante de los nómadas, no le asusta la experimentación y el fracaso, muchos de nosotros hemos sido formados, como usted se equivoca, usted está votado, punto fin de la historia, usted se equivoca, usted está votado, ya está, aquí, como que finalmente entendimos la propuesta de Tom Peter, donde dice, Ana, ustedes deberían celebrar en las organizaciones, la metida de pata del mes, ojo, me queda claro que hay metidas de patas, hay metidas de patas, pero cuando tú metes la pata, ya tú sabes que por ahí no es, pero tienes cualquier cantidad de alternativas, esta ya no es, y ya lo sabemos, aprendamos de ello, vamos a ver por dónde sí es, ya sabes por dónde no, y por dónde sí, y además de eso, y esta me encanta, es responsable de sí mismo, hace uso sabio, de ese gran regalo que Dios, o la vida, como ustedes quieran llamarlo, nos dio, que es el albedrío, y no digo libre albedrío, porque es una redundancia realmente, la esencia del albedrío, es la libertad de tú escoger, de tú decidir, y de hacerte responsable, de las consecuencias, y esa es la gente que evidentemente, llega lejos, y aquí llegamos entonces, para ir básicamente, empezando a cerrar esta participación, entender, desde el buen mercadeo, que mientras más digital se hace el mundo, más poco deberíamos tener en lo humano, en el encuentro, nosotros no trabajamos para las máquinas, nosotros no trabajamos para los bots, ellos trabajan para nosotros, para que nos permitamos, ser más humanos, y más dispuestos, al encuentro con la otredad, mi filósofo favorito, Fernando Sabatera, quien tuve la dicha de escuchar, hace pocas semanas, gracias a una actividad, que organizó Benancham, era el principio de la pandemia, dijo, si no hubiera habido, que esperar, 21 siglos, y una plaga, para darnos cuenta, de que los otros, perdón, es como si hubiera habido que esperar, 21 siglos y una plaga, para darnos cuenta, de que los otros, son importantes, y por los otros, tú puedes entender lo que quieras, tus empleados primero, por favor, primero, la charla magistral de Omar, creo que ayer lo dejó absolutamente claro, pero tus empleados correctos, primeros, primero, tus clientes, tus stakeholders, y la comunidad en general, y generar entonces, estos espacios, de encuentro con el otro, desde el buen mercadeo, porque además, esto, esto, esto es una apreciación muy personal, yo no soy historiadora, pero soy voliente de Venezuela, estoy en Venezuela, porque quiero, estoy en Venezuela, porque es mi país, toda mi familia, es extranjera, toda, pero, pero, mis padres me enseñaron a amar este país, y mi papi, tiene 21 años fuera, y dice, y dice, no sabes hija, lo que es extraño vivir allá, porque yo soy venezolano, y yo le digo a mi papi, y sí papi, de pura cepa, ole, 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 este, nosotros los venezolanos, tenemos que trabajar, y además la academia, es un espacio maravilloso, para deslastrarnos, de más de 200 años, de historia, de nuestros, cuatro jinetes, del apocalipsis, y los venezolanos, somos tan particulares, que tenemos hasta nuestros propios jinetes, del apocalipsis, trabajar, con nuestros bajos niveles, de autoestima, porque eso, hay que subirlo, los venezolanos, se tienen que sentir, reconocedores, del espacio, de bienestar, que merecen, pero, tienen, tenemos que identificar, que hay que currárselo, que hay que trabajárselo, que, no puedes estar esperando, que nadie te regale nada, tú lo puedes lograr, tú solito, lo puedes lograr, locos de control externo, y por cierto, aquí hago mención, a una historia maravillosa, que me pasó, el 5 de julio, yo pensé, el 5 de julio, el día de independencia, de mi amado país, chica, con quien me gustaría, tomarme unos vinos, con el doctor Machado, el primer ministro, para la inteligencia, entiendo que de Latinoamérica, por lo menos, o del mundo, y escribí un post, con una foto, bellísima, espectacular, de él, y diría, con este venezolano, es que yo me quisiera, hoy tomar los vinos, para celebrar la independencia, de mi país, y me escribí una persona, que además les digo, no saben lo que ha significado, para mí, hablar con la viuda, del doctor Machado, y estamos esperando, que finalice, esta pandemia, para darnos un abrazo, con mamá milagros, y conocer aún más, el trabajo, del doctor Machado, el doctor Machado decía, la educación, no es uno de los problemas, de Venezuela, la educación, es el problema, de Venezuela, así que, en la medida, que tú te reconoces, como un ser merecedor, de bienestar, tú vas a estudiar, porque tú sabes, que tú mereces más, y mereces surgir, tenemos que trabajar, el loco de control externo, la gratificación temprana, y la desesperanza prendida, y en la medida, que nosotros, como venezolanos, seamos capaces, de trabajar esto, Venezuela, saldrá adelante, así que por favor, el regalo final, que les pido, es alimentemos la excelencia, y yo les aseguro, que la mediocridad, se morirá de hambre, busquemos la mejor versión, de cada uno de nosotros, como personas, y como profesionales, y Venezuela volverá a brillar, Ricardo, no me queda más, que darte las gracias, por esta oportunidad, de compartir además, una de las cosas, que más amo en la vida, que es dar clases, que tú sabes lo rico, que yo me siento dando clases, que inclusive estoy pachucha, o me siento triste, o me siento malita, inmediatamente, saber que voy a clases, me despierte ese espacio, además que yo le debo, a esta amada tierra nuestra, cinco años, de formación, en la Universidad Central, de Venezuela, bueno cinco y medio, porque me rasparon, bioquímica uno, pero que no se entere, aquí se están enterando, casi 400 personas, pero por favor, que no se entere más nadie, y les debo, casi tres años, de especialización, en la Simón Bolívar, y casi ocho años, de doctorado, en la Simón Bolívar, son muchos años, de formación, que yo le debo a mi país, y se lo pago, con la misma moneda, educando a gente, y haciendo, en la medida de lo posible, de mis alumnos, damas y caballeros, que saben, algo de mercadeo, gracias Ricardo, muchísimas gracias, gracias a ti Pili, adelante Alejandra, vamos a dar comienzo, a la sesión de preguntas, y respuestas, tenemos 15 minutos, por lo cual, no vamos a poder, seguramente, responder, todas sus inquietudes, sin embargo, vamos a seleccionar, algunas de ellas, además, queremos invitarlos, a visitar nuestro sitio web, www.unimet.edu.be, ingreso estudiantil posgrado, para que conozcan, la oferta de posgrado, de la Universidad Metropolitana, la profesora Pili Modoroño, es profesora, de mercadeo relacional, es una de las, cátedras, del diplomado, estudios avanzados, gestión del mercadeo, y también parte, de la maestría, en mercadeo, pueden visitarlo, y bueno, si han quedado enamorados, de la profesora, de su contenido, pues ya saben, dónde pueden conseguir más, ahora sí, vamos a leer, algunas de las preguntas, por acá tenemos, una pregunta, de Amy Calderón, o Amy Calderón, y dice lo siguiente, hasta qué punto, el cliente tiene la razón, estará fuera de contexto, esta frase, en la actualidad, y más, en la situación país, que vivimos. Ricardo, para responder esa pregunta, podemos organizar otro evento, como este, por favor. A ver, Amy, muchísimas gracias, por la pregunta, mira, esa es una de las, de las frases, que a mí particularmente, me da prurito, porque además la gente, yo no creo en esa frase, nunca he creído en esa frase, porque además la gente, cuando la dice, la dice desde la rabia, o sea, el empleado que dice, claro, porque el cliente, siempre tiene la razón, lo dice desde la rabia, y han pasado cosas, en Venezuela muy tristes, cuando en cadenas, de farmacias, por ejemplo, y que he tenido, con las que he tenido la dicha de trabajar, me han contado pilinos, esa cantidad de veces, que ha venido un cliente, agarra el punto de venta, y se le ha tirado por la cabeza, a la persona, que no le vende el tafil, sin el récipe, y diciéndole, a ti nadie te ha enseñado, que el cliente, siempre tiene, la razón, miren, yo, yo la verdad, es que, bueno, yo primero, hay cosas que no se negocian, el respeto, es una de ellas, bueno, los valores, los valores de cada uno de nosotros, son cosas que eso jamás, yo los invito, que jamás lo negocien, porque eso les va a quitar el sueño, y cuando te quitan el sueño, te quitan la vida, no negocies tus valores, no considero que tenga sentido, ni siquiera que nos enfoquemos en esa frase, o sea, vamos a deslastrar esa frase, de nuestra cabeza, lo que sí debemos entender, que es nuestra razón de ser, y que hay clientes, con los que evidentemente, hay que trabajar, gracias a Dios, estas personas, que han tirado los puntos de venta, eso es el 0.0000001%, del total de clientes, que va a esa cadena de farmacias, son absolutamente la minoría, y a esa gente, se le ha prohibido, evidentemente, la entrada, a ese sitio, punto, fin de la historia, ya está, por lo mismo, porque el respeto, no se negocia, y el otro día, escuché a una persona, yo una serie española, que me encanta, servir y proteger, y hay una señora, la señora María, la que tiene el bar La Parra, que le dicen, hombre, que el cliente tiene la razón, hasta que no la tienen, me dio mucha risa, es verdad, el cliente tiene la razón, hasta que no la tiene, yo lo que sé, es que segmentemos bien, a nuestros clientes, por favor, cuando tú segmentas bien, a tus clientes, es muy factible, que puede generar algo, que tenga sentido para él, y que la posibilidad de pensar, el cliente siempre tiene la razón, sea cada vez más pequeña, mi gran invitación es, bórrenla del mapa, esa frase no tiene sentido, pero si por favor, tengamos a gente, eso si les pido, tengamos a gente, dentro de la organización, desde la gentil dama, que nos da el cafecito, hasta el CEO, o dueño de la organización, que entiendan, que estamos para servirle, a nuestros clientes, porque eventualmente, de esa frase, también se maltrata mucho, al cliente, y yo, a mí me han maltratado, como cliente, por esa frase, por eso es que los invito, a deslastrarla, no tiene mayor sentido, seguirla, y gracias Amy, por la pregunta, si sigamos, Acá tenemos una pregunta, de Ricardo Marcano, y dice lo siguiente, es importante, la intuición, en el mercadeo, bueno, miren, la intuición, no es tan, paranormal, como muchos, piezas, ni, 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 ni tan, fume, la intuición, no es más, que información, que está en tu cerebro, pero que tú no te acuerdas, y que cuando tú estás expuesto, a un estímulo, tu cerebro dice, pan, tan, tan, dale por ahí, porque es por ahí, pero porque, dale, es decir, la intuición, no es ese sexto sentido, así como una cosa, así, a lo tipo, I see dead people, no pana, es tu cerebro, ordenando información, que ya tú tienes, pero que tú no te acuerdas, así que, sí, por favor, cuando la intuición, de usted le diga, dale por allí, dale, porque difícilmente, se puede equivocar, evidentemente, pero, pero es difícil, es raro que la intuición se equivoque, y para hacer buen mercadeo, sí es importante la intuición, sin duda, sin duda, pero acuérdense que la intuición viene de información que tú tienes previamente, es decir, que mientras más sustrato tenga tu cabeza, mientras, a más experiencias haya sido expuesto, mientras más estudies, y yo les digo, acuérdense lo que les digo a mí, a mis alumnos, lean de todo, porque tú no sabes, en qué libro tú vas a encontrar, y aquí hay una persona, que quiero muchísimo, que cuánto libro ve, cuánto libro compra, de mercadeo, de no mercadeo, y además me los muestra, mira, pide lo que me acabo de comprar, yo sí, es una gran, yo no sé cuántos kilos de harina pan hay en su casa, pero hay más de 500 libros posiblemente, y eso es lo que le permite, evidentemente, a las personas brillar dentro de las organizaciones, y evidentemente poner esas organizaciones a brillar. Siguiente. Eudes Rodríguez tiene una pregunta, y es acerca de su libro, El Efecto Pancho, ¿quiere saber dónde puede conseguir el libro? Bueno, mira, además te cuento que aquí tiene dos maravillosas opciones, que como saludé al principio, Francis Nanco, es una persona que admiro muchísimo, y él es el padre de la criatura, él es el padre de Aroma de Café, solo hay un sitio, yo vendo el libro, pero solo hay un sitio donde, donde se vende este café, y es Aroma de Café, y por qué solo lo vendo ahí, por el servicio que ofrece, lo que sí les voy a decir, es que cuando vayan para allá, esto que en el centro comercial, Los Naranjos, Galería Los Naranjos, pidan su café, el Efecto Pancho, porque déjenme decirles que, el Efecto Pancho viene con café, incluido, y espero que lo disfruten, sí señor, ¿qué les parece? El Efecto Pancho tiene café de autor, Pili Modroño no tiene café de autor, y el Efecto Pancho sí, qué maravilla, ¿no? Y gracias por preguntar. Gracias, profe. Acá seguimos con una pregunta de Sulaine Caraballo Rodríguez, y ella consulta lo siguiente, ¿cómo hacer para que tus superiores, observen tus capacidades, y te vean como uno de sus mejores talentos? Mira, una psicóloga maravillosa, me dijo una vez una frase que me dejó en el sitio, la verdad es, no tiene que ser demostrada, ¿me puedes repetir el nombre? Solo el nombre, el nombre de la persona que hizo esa pregunta, por favor. Sulaine, ella se llama Sulaine. Sulaine, Sulaine, corazón, tú, tú, haz las cosas bien, tú haz las cosas bien, sí le voy a decir algo, siempre hay alguien que nos ve, siempre hay alguien que nos ve, ojalá sean los líderes de la organización, y además, cuando tú haces las cosas bien, tú inspiras a otro, a que lo haga bien también. El otro día, estaba viendo Sweet Macnoble, tenía la cabeza así, este tamaño, de tanto que había estudiado, necesitaba ver algo fresco, y me encantó Sweet Macnoble, hay una frase que me encantó que decía, trata a las personas como si fueran buenas, porque las retas, a que sean buenas, con la frasecita, entonces, tratemos nosotros, a las personas como si fueran, buenos empleados, y sacarás lo mejor de esas personas, tú le dices, bueno Pili, pero es que eso es lo que yo quisiera, que hicieran mis jefes, bueno, mi arma, tú sigas siendo lo mejor, que hay en ti, porque si lamentablemente, no es en esa empresa, va a ser en otra, pero la verdad es, no tiene que ser demostrada, haz las cosas, que siempre hay alguien, que te va a estar viendo, y le puedas estar modelando, y de hecho, me tomo la libertad, de vincularlo con, un pensamiento, sobre el liderazgo, para mí particularmente, el liderazgo del siglo XXI, es un liderazgo, que debe inspirar modelando, el líder del siglo XXI, es una persona que inspira modelando, es decir, saca lo mejor de los otros, pero haciéndolo, él también, si yo quiero que, mis alumnos sean damas y caballeros, la primera dama, bueno, no la primera dama del país, pero, la primera persona, que se tiene que comportar, como una dama, evidentemente, soy yo, a veces se me salen, mis cables pelados, celtas, pero bueno, ya mis alumnos me conocen, así que no hay ningún problema, pero inspirar modelando, es fundamental en la vida, y el que lo tiene claro, se pierde de vista, desde lo positivo, gracias por la pregunta. Ok, seguimos acá, con Ana María Rodríguez, su pregunta va de lo siguiente, ¿qué recomendación puede darnos, como gerentes de atención, al público hotelero, desde el punto de vista de usted, como cliente, qué siente que falta, cuando llega a una recepción, de un hotel? Muy buena pregunta, hay un libro, que yo te voy a recomendar, yo no estoy haciendo publicidad, además, a ver, las marcas hacen publicidad, solitas, cuando hacen bien las cosas, las marcas hacen buena publicidad, cuando hacen mal las cosas, ellas solitas, hacen su publicidad, yo quisiera recomendarte un libro, que yo entiendo, que el PDF, espérate, espérate, porque dentro de, aquí tengo mi desastre, de la tesis, Ricardo me debe entender, perfectamente, porque él debe tener ahí, su propio desastre, pero hay un libro, que te quiero mostrar, no se vayan, eso pasa cuando grabas en vivo, hay un libro, que me encantaría, que pudieras, accesar a él, y entiendo además, que es súper fácil, encontrarlo, yo sé que estamos contra el reloj, ya voy, ya voy, hold your horses, no se preocupe, ya voy para allá, porque yo sé que tengo aquí ese libro, pero Morfie, déjame en paz, pues mire, capaz que terminó, la presentación, y ya sé dónde está, ya se lo busco, inmediatamente, gracias profe, la esperamos, gracias nuevamente, a todos los que se conectaron, esta noche, recuerden conectarse nuevamente, para que obtengan, su certificado, de la universidad metropolitana, hacer su registro, es importante, y ahí regresar, aquí estoy, sí, también ya, ajá, aquí estoy, miren, yo en serio, no estoy haciendo promoción, de ninguna cosa, y yo sé que tu pregunta, fue Ana María, por el tema de, yo como Weston, y te voy a responder, pero miren, esto es una biblia, The Spirit to Serve, the Marriott Way, the Marriott Way, es la manera, en la que, JW Marriott Junior, sí, que, que fue una persona, es, es una persona icónica, en los Marriott, no por casualidad, es la cadena de hotel, era más grande del mundo, en este momento, tiene 29 marcas, más de un millón de habitaciones, hay mucho que aprender, de este espacio, la razón, por la que mi libro, se llama, El Efecto Pancho, es porque, Pancho es una persona maravillosa, pero es que Marriott, le puso el ojo, y lo contrató, y siendo un botones, logró en mí, una vinculación afectiva, de mí hacia la marca, impresionante, yo, yo, yo creo que lo más importante, es tener identificado, tener identificado, el tipo de personas, que acuden a tu, a tu, a tu, a tu hotel, y en el lobby, preguntabas, mira, yo te voy a decir, en el sitio donde yo mejor me he sentido, y además que yo he copiado, parte de eso, no solamente por ellos, sino por el estilo japonés, de máxima representación, de respeto a mí, yo te puedo decir lo que a mí me gusta, a mí me gusta, que me vean a la cara, que me sonríen, y que me pregunten cómo estoy, pero es que además de eso, cuando me van a entregar algo, sí, algo, lo entreguen con dos manos, eso en Japón, es la máxima representación, de respeto, y yo invito a ustedes, yo sé que ahora todo es prácticamente digitalizado, pero si ustedes entregan algún documento, o su tarjeta de presentación, lo entreguen con dos manos, porque es una manera, de decirle a la gente, toda yo aquí estoy, para ti, toda mi atención está en ti, para servirte, no hay nada peor, que una persona te entregue algo así, y se caiga al piso, y ni siquiera se dé cuenta, y sabes, con una mano, y se vaya para otro lado, y evidentemente, por favor, capacidad resolutiva, capacidad resolutiva, si tú me ves a la cara, me sonríes, me tratas bonita, pero no me resuelves, no te quiero, no te quiero, resuélveme, ayúdame, hazme la vida más sencilla, y eventualmente, cuáles son las típicas respuestas, en las organizaciones, no, yo estoy trabajando ahorita, con una maravillosa organización venezolana, que además me siento feliz, porque les comento, que hace 20 años, 20 años, yo tuve la ilusión, y la fantasía, de trabajar con ellos, y me voy a tomar la libertad, de decirle, quién es, qué empresa es, es Excelsior Gamma, y siempre la pregunta, ya todos dicen, si Pili estuviera aquí, diría, en la ecuación está incluido el cliente, no, no está, aquí hay que cambiar esto, aquí hay que pulir esto, porque qué rico, cuando lo estás haciendo bien, pero lo quieras hacer mejor, qué rico, cuando te quieres reinventar, y esto, chicos, no es que yo estoy haciendo aquí, promoción de gratis, es que se lo han ganado, cuando una organización, hace bien las cosas, hay que, hay que, hay que agarrar dos tapas de olla, mondonguera, y hacer bastante bulla, yo no sé si ustedes lo vieron ayer, yo hice un video, de una gente, que prácticamente acabo de conocer, que se llama, Tortilla Española CCS, simplemente, porque me contaron una historia, tan bonita, que yo dije, este pana tiene que vender, muchas tortillas, vale, qué bien lo está haciendo, entonces yo, yo creo que es importante conocer, cliente por cliente, primero, protocolo absoluto, no solamente en la industria hotelera, en cualquier industria, protocolo, a una persona que llegue, no la conozco, por favor de usted, hasta que no nos dé el permiso, de tutearlo, a nadie se le tutea, tenga la edad que tenga, es decir, bueno, si es un, un criajo de 15 años, por Dios, lo vas a hacer sentir incómodo, ¿no? pero si es una persona adulta, por favor, trátalo de usted, eso habla muy bien, eso habla muy bien, de esa organización, que eso es chico, que yo de verdad, me da así como que, ¿cómo que chico? Mami, mi amor, ¿qué es esto? Yo soy tu amor, de chica, tú me ves a mi cara de chica, ¿qué es chica? Yo una vez me recuerdo, que le paré a una muchacha, le dije, ay disculpa, te puedo hacer una pregunta, ¿qué es chica? para ustedes, porque en mi época, era sustantivo, pero creo que ahorita, es adjetivo, ¿qué significa? Y la niña, se me quedó viendo como que, esta señora se volvió loca, y no, no me volví loca, es que yo creo que hay cosas, que hay que, yo creo que Ana María, la mejor respuesta, pregúntale a tu cliente, ¿qué espera recibir de ti? Y te vas a llevar una sorpresa, posiblemente, maravillosa, maravillosa, más allá de lo que acabo de compartir, contigo, pero la respuesta sin duda, está allá, con tus clientes, gracias por la pregunta. Ok, bueno, vamos ya a leer la última pregunta, hay muchos mensajes también de agradecimiento, hacia la profesora Pili, y esta pregunta, ya para cerrar por la hora, es de José Hidalgo, profe, excelente ponencia, soy gerente PYME, de una destacada institución financiera, profe, entendemos que todos los bancos, proporcionan los mismos productos, y lo que marca la diferencia, es la atención al cliente, de qué manera se puede enfocar, esa atención, y un buen ambiente laboral, cuando hay diferencia de caracteres, con los colaboradores. La diferencia no es un problema, lo que hay que trabajar, es la capacidad de eso, interactuar de manera conjunta, yo tenía un jefe que decía, si yo tengo 10 personas que piensan igual, 9 están de más, yo no estoy pagando sueldo, para que todo el mundo siempre esté de acuerdo, las diferencias se manejan, se gerencian, tenemos un ejemplo maravilloso, en La Roja, la selección española, del mundial, en el que España gana, con Vicente del Bosque, ahí tenía, Barcelona, Real Madrid, y bueno, sí, por supuesto, del Atlético también tenía, pero, básicamente, Barcelona, Real Madrid, y este señor dijo, ustedes se quieren sacar los ojos mutuamente, todo el año, pero cuando ustedes se ponen la camisa roja, ustedes son España, así que vamos a hacer lo mejor que sabemos hacer, y los resultados, no tardaron en llegar, yo creo que, simplemente, no le tengas miedo a las diferencias, lo que pasa es que se necesita mucha madurez, autoestima, porque una cosa es que tú me digas una cosa, y yo diga, o sea, me la tomo personal, y acuérdense uno de los cuatro acuerdos, nada es personal, y de verdad, sí, nos ponemos a analizar la lingüística, que hay detrás de cada discurso, nada es personal, eventualmente, lo que sale por nuestra boca, son nuestros propios rollos internos, no es hacia afuera el problema, es adentro, pero como es muy difícil, cambia puños conmigo mismo, es mucho más fácil, cambia puños contigo, entonces, yo creo que hace falta mucha madurez, en las organizaciones, y líderes, evidentemente, que pongan los puntos, sobre la guía hispana, aquí se permite esto, aquí se permite esto, y esto, pero esto no, y esto no, y esto no, simplemente, yo creo que hay un tema de liderazgo ahí, importante a tomar en consideración, y en ese sentido, a mí me encanta el estilo de Jorgen Klopp, me encanta el estilo de Pep Guardiola, a pesar de ser madridista, pues sí, me quito el sombrero, pero con toda la de la ley, frente a un Pep Guardiola, que gerencia los equipos de una manera bárbara, bárbara, y es muy humano, y es muy cercano, pero si tiene que tomar una decisión impopular, la toma y se acabó, aquí hay normas, leyes, y si tú no las entiendes, chao, y los resultados que Pep Guardiola dio, y me atrevo a decir, y los voy a defender, no solamente en el Barcelona, sino en el Bayern, y en el Manchester City, wow, 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 se pierden de vista, pero miren, hay que perderle el miedo, otra cosa que considero que hay que hacer, es perderle el miedo a lo impopular, siempre como una dama, o siempre como un caballero, desde el más absoluto respeto, pero por llamar las cosas, hay que llamar a las cosas por su nombre, Patrick Lencioni, escribió un libro que se llama algo así, como los cinco pecados de un gerente, y uno de los pecados que él dice, es que los gerentes, por no pasar mal rato, dejan los problemas, barren, y dejan los problemas, levantan la alfombra, y ahí ponen todos los problemas, no se ponen sobre la mesa, y él dice que es un pecado, no poner un error sobre la mesa, hay que poner los errores sobre la mesa, desmembrar ese error, y buscar la solución en conjunto, no buscar culpables, busquemos soluciones, yo creo que por ahí definitivamente van los tiros, ¿no?